Buenas tardes y buenas tardes. Bienvenidos a este acto, a esta charla-coloquio, dentro del programa distinguido y distinguida de la Universidad de Granada, un programa que dirige Raquel Fuentes, que impulsa y que impulsa con acierto Raquel Fuentes y gracias a su trabajo dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria, junto con Comunicación, pues conseguimos algo tan importante como traer a alguien que estuvo ahí sentada cuando estudiaba en nuestra facultad, en nuestra universidad y que, bueno, ha ido avanzando en su trayectoria profesional, primero en el ámbito de la finanza, luego por algunas empresas como Johnson & Johnson y finalmente recabó en Amazon donde, bueno, ha desarrollado el departamento de marketing, donde ahora os comentará un poco, pero ella ha sido la que ha ido impulsando ese departamento, la que creó esa iniciativa dentro de Amazon y está aquí fundamentalmente y le agradecemos que nos acompañe porque su valor está, el valor de esta conferencia no es una conferencia más al uso, sino que es una conferencia que no ayuda a crear vocaciones, vosotros ya tenéis la vocación, entiendo, pero sí ayuda a impulsar esa vocación. Para que veáis en alguien que estudió vuestra titulación o una titulación similar, ahora tenemos una oferta más amplia, cómo se puede avanzar en economía, en la gestión, en distintos ámbitos, en el mundo empresarial. Yo quiero agradecer de forma muy importante, no solamente a Carmen que nos acompañe, sino a nuestro rector que nos acompaña hoy en este acto y es un símbolo del apoyo y de la importancia que para la Universidad de Granada tenéis vosotros. Vosotros que cuando salís de aquí tenéis, sois embajadores de nuestra universidad. Yo ya os animo a que lo primero que hagáis una vez que salís de la aula y os integráis en el mercado laboral, o sea, dirigiros a la página web de LinkedIn de alumni e inscribiros y hablad bien de aquella universidad que os formó, que os dio la formación inicial que después completaréis, que después aplicaréis en vuestra vida profesional, pero que seguro que toda o parte de esa formación os va a ayudar en vuestra carrera a lo largo de vuestra vida. Por lo tanto, yo agradezco la creación y el impulso que la Universidad de Granada y Pedro le ha dado a este programa. Y aquí, además, como una imagen de la importancia o de la relevancia que tiene este acto, pues tenemos varios sectores representados. Tenemos representado el sector empresarial a través de la Cámara de Comercio, tenemos al Colegio de Economistas, tenemos representado al Club de Marketing, tenemos a la Caixa, que en su momento también apoyó la formación de Carmen con una beca, así que… y tenemos, por supuesto, en nuestra universidad distintos vicerrectores, el vicerrector para los campos de Ceuta, Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio, que es compañero, Juan Luis, ya lo he comentado antes, Enrique Herrera, la parte de investigación y transferencia, y no sé si… creo que no me quedo… ah, y José Claudio, del Gabinete de Rector, por supuesto. Ah, tenemos también, por supuesto, la Oficina de Comunicación. En definitiva, lo único que quiero haceros ver, y no le quito más tiempo a Carmen, es la relevancia que vosotros tenéis para nuestra universidad y para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Alberto. Las primeras palabras para vosotros. Aunque, dices, de verdad se tiene sentimiento de pertenencia, quizá todavía no. Hasta que no os alejéis un poquito de vuestra alma mater, que es esta, nuestra Universidad de Granada, no tendréis esos deseos bucólicos de volver y realmente cuando os alejéis daréis cuenta de lo que sí que os ha marcado. Por eso está Carmen aquí. Bueno, Carmen, la primera pregunta va para todos ellos, egresados y estudiantes. Cuando has llegado al hall de tu facultad, ¿qué? ¿Sentimientos? ¿Conservas compañeros? ¿A profes seguro que has visto? ¿Qué mariposillas te han entrado, como decías? ¿Eso no lo conocía? ¿Eso no lo recordabas? Cuéntanos un poquito. Va por ello. Primero, ¿se oye bien? Pues ha sido emocionante porque la verdad no he vuelto a este edificio desde que me fui y ha cambiado muchísimo. Hay dos alas más. O sea, antiguamente era solo esto y el mural impresionante, que solo hay una mujer, por cierto, en el mural. Si no habéis fijado, al salir, fijaros en ese mural, a ver si con el tiempo la ola esta está más representada. Pero bueno, aquí detrás era donde ponían las notas antiguamente en un corcho, que eso ya no puede ser. Entonces he visto mucho cariño, pero muy emocionante. La verdad es que me habéis acogido como familia. Rector, profesores, vicerector y bueno, me voy con muchísima ilusión. Y bueno, que sí, que la estrella de hoy soy vosotros, los estudiantes de la universidad y que tenéis mucha suerte de estar en Granada. Y esta universidad es estupenda, pero es una ciudad, o sea, una ciudad que... ¿Dónde compaginas? ¿De margen? Con la formación que tenéis, con la sierra a los que tenéis y con la playa. 40 minutos. Eso es que no hay otro sitio en el mundo. Y yo, bueno, cuando puedo vengo a Granada, vengo mucho. De hecho, he montado equipos en España solamente para poder venir a Granada. O sea que... Imaginaros si me gusta a mí esto, o sea que no. Muchas gracias por todo, mucho orgullo. Sí. Gracias, Carly. ¿Qué inquietudes te llevaron a estudiar? Bueno, ADE, que además era el primer año. Sí. Y quiero resaltar, porque me gustaría que me lo significara, si te fue fácil la elección. Porque yo recuerdo que a título personal mi padre también me mandaba derecho. Yo he estudiado carrera de hombres total. Entonces, un poco, querría que me contara eso. ¿Cómo la decidiste? Si te fue fácil elegirla, te dejaron estudiarla. ¿Y por qué? ¿Qué inquietud te llevó? Yo he querido ser empresaria desde que tengo uso de razón. Mi abuela era empresaria, mi madre era empresaria. Tengo una tienda en Granada que se llama La Condesa. Y yo he trabajado en la tienda desde muy pequeña. Yo, de hecho, con seis años hice mi primera venta. Porque ese día había mucha gente y, bueno, había una señora esperando. Y, bueno, pues yo me lancé, le pregunté que si necesitaba ayuda. Y, bueno, pues cuando llegó mi madre a salvarme allí, la venta ya estaba hecha. Y yo lo que recuerdo de esta historia no era, o sea, más que nada, es que yo no me sentía incapaz. O sea, yo me sentía que me dieron esa responsabilidad, que yo estaba allí y digo, pues, te ayudo. Entonces, yo desde los seis años que tengo el primer recuerdo, he querido ser empresaria. No había empresariales en Granada. Entonces, yo busqué irme a la Universidad de Navarra y a ICADE. Y justo cuando me enteré que empezó la ADE, bueno, se me abrieron las puertas. Porque yo irme de Granada no quería. Mi padre, que está aquí, que tiene 22 años, que, bueno, ha sido el fan nuestro de toda la vida. Él quería que yo hiciera derecho, porque él estudió derecho, muchas hermanas hicieron derecho. Y yo llegó un momento que le dije, papá, si me vas a hacer derecho, no estudio la carrera. Y ahí me dijo, bueno, juega lo que tú quieras. Y yo fui la primera profesión de la ADE, que era una clase bastante más pequeña que la de ahora. Nos conocíamos todos los alumnos. De hecho, algunos hoy ahora profesores y algunos más que no están aquí también. Y, bueno, pues, es una carrera maravillosa. Tengo recuerdos preciosos de profesores. Algunos ya no están aquí, algunos siguen aquí. Con su alumno, que está aquí. Si habéis hecho matemáticas financieras, que yo creo que es obligatoria en mi época, yo no sé ahora. Yo creo que de la asignatura más, lo explicaste también. A mí nunca se me ha olvidado la matemática financiera. Y, de hecho, la ha usado muchísimo. Y me ha abierto puertas, que luego iremos hablando. Porque a mí la matemática financiera es una de las razones por las que yo he llegado a donde he llegado. La combinación de asignatura y de formación profesional. Y, bueno, yo tengo recuerdos muy bonitos de contabilidad. Que he dicho, contabilidad. Es que tú tienes un profesor que ya está retirado, Ramón, que daba una clase tan divertida. Que yo, amamente, entendía perfectamente cómo funcionaba el balance. Y, no sé, o sea, lo que marca un profesor bueno en la vida. Los profesores buenos los recuerdan. También recuerdan los no tan buenos, vamos a decirlo todo. Las experiencias pueden ser, pero yo tengo mucho recuerdo positivo de la universidad. Lo que está claro es que le has montado un pequeño problema al decano, que el año que viene con Consuelo vamos a petar el grupo, Consuelo. Has trabajado en un montón de empresas. Y una pregunta que creo que es muy interesante. ¿Qué competencias crees tú que te da o que te ha dado tu Universidad de Granada y los estudios de ADE que realizaste aquí? Yo creo que el ADE lo que tiene es una combinación única de asignatura. Porque si tú te especializas mucho, por ejemplo, no tengo nada en contra de Derecho, pero si haces solo Derecho, pues aprendes una especialidad de algo. Pero esta carrera tiene combinación, ¿no? Porque hace un poco de Derecho, un poco de Contabilidad, un poco de Marketing. Y esa combinación, yo pienso, que hace que seas un generalista. Entonces, luego te puedes especializar en muchas cosas. No tienes que ser... Bueno, ahora ya hay mucha literatura, hay mucho estudio de que la gente que no se especializa pronto, sino que tiene una educación y experiencia más general, suele a largo plazo ir a más en su carrera que la gente que se especializa muy pronto. Porque el que se especializa puede ser lo mejor, pero de lo tuyo. Pero el generalista puede echar por muchos sitios. Luego, otro beneficio que yo pienso de la educación de esta carrera es que conectas cosas que aprendes en distintas cosas y puedes innovar de una forma diferente a un especialista. Entonces, por ejemplo, a mí en mi carrera lo que me ha servido muchísimo es la combinación del Marketing y la Creatividad con la base financiera, de la matemática financiera y de ese conocimiento de llevar el balance de cuentas. Y esa combinación ha sido muy única para mí. Y es lo que me ha hecho innovar y pensar cosas diferentes que a lo mejor yo vi en Amazon que faltaban. Si a lo mejor yo solo hubiera hecho una cosa u otra, no habría inventado las cosas que luego he llegado a inventar. O sea, que yo creo que estáis... No sé si estáis todos en Inglades, pero si no lo estáis, yo creo que la educación que tengáis diversa os va a servir a largo plazo. Además, nunca se sabe. A lo mejor ahora pensáis que os gusta una cosa y luego cambia. Entonces, lo bueno de este tipo de carrera es que vas aprendiendo y también puedes saber luego lo que quieres hacer. Porque a veces uno con 18 años no sabe lo que quiere hacer. Vamos, yo... Había muy poca gente en mi edad que sabía... Yo sabía que quería ser empresario, pero la mayoría de la gente no sabía. No hace falta saber lo que uno quiere ser con 18. Hace falta aprender mucho y ver, bueno, pues por dónde va tirando uno, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? A veces es muy bueno aprender lo que no os gusta. Ahí ya podéis eliminar. Y luego viene uno de lo que me gusta, ¿qué me veo yo haciendo el día a día? Porque al final nos pasamos toda la vida durmiendo trabajando prácticamente. Entonces, tiene que ser que nos guste lo que hacemos trabajando, porque si no, se nos hace la vida muy larga. Actualmente se imparten aquí, en esta facultad, 11 titulaciones que tengo que leer. Grado en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, Economía Bilingüe, Finanza y Contabilidad, Marketing y Administración de Mercados, Turismo. Y de doble grado, Administración y Dirección de Empresas y Derechos, Edificación y Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, Traducción e Interpretación y en Turismo. Si tuvieras que identificar perfiles profesionales en el mercado, lo que se pudiera demandar para los próximos años, lógicamente relacionado con la economía de las empresas, ¿cuál sería? Entonces, te tengo que contestar dos cosas. Una, que no hagáis lo que uno os diga que es el futuro, que hagáis lo que os guste, lo que tengáis pasión, porque vais a hacer lo mejor a lo que os guste. Si hacéis a lo que no os gusta, nunca vais a llegar a nada y va a ser un sufrimiento de por vida. Esa es mi filosofía. Yo a mi hijo no le digo, haz de esto o algo. Lo que ellos quieran, lo que ellos tengan pasión, lo que se levanten por la mañana y les guste a ellos. Eso es lo primero. Si ya gusta un poco de todo, pues yo diría, ahora, perfil que se busca mucho y que yo creo que va a seguirse buscando en los próximos 10 a 20 años. El desarrollo de software de informática, hay muchísima demanda y va a haber, porque la construcción online, es el albañiler online, es el desarrollador de software. Eso todavía hace falta mucho. Manejar datos. La ciencia de datos. Eso va a ser una carrera impresionante. Habéis oído hablar todo de inteligencia artificial, que es lo único que se habla ahora. Pero en Amazon, la inteligencia artificial es el DNA de la empresa y lo hacemos desde el primer día. Pero eso ahora que está mucho en boga, los nuevos modelos, eso, trabajar con datos, eso puede ser la economía, las matemáticas, varias has dicho ahí que tienen relación con los datos. Pero tiene que gustar, porque trabajar con datos no es para todo el mundo. Lo que pasa es que la ciencia de datos puede ser muy bonita, puede ser interpretar los datos para crear cosas. Entonces puede ser también muy estratégica. No solamente, a veces piensa la gente, pues solo de los números. Pero con los números se pueden hacer cosas muy bonitas. Se puede inventar y desarrollar cosas. Pero bueno, a mí esa es la idea que yo tengo. Pero al final lo que queráis. Yo creo que lo que he dicho antes, la combinación es muy interesante, porque luego a lo mejor haces otra cosa que no es ni siquiera esas dos, pero al haber hecho esas dos te sale la siguiente. Bueno, ya como he dicho, cuando yo vine había una opción. Ahora es como abrumante pensar, ¿cuál hago? Tenéis muchísimas combinaciones. Pero esa es mi idea, pero que hagáis lo que os guste. Te gradúas, Carmen, en 1997 y rápidamente consigues una beca que te llevó a tus primeros trabajos relacionados con el sector financiero. Pero luego realmente donde más destacado ha sido en la gestión empresarial. Primero cuando estuviste en Johnson & Johnson, luego ya terminaste o sigues, estás trabajando en Amazon. ¿Cómo ha vivido esta evolución en tu carrera profesional? ¿Qué te ha aportado cada paso que has dado en la construcción de la misma? Bueno, pues hay una cosa que nos has dicho, que bueno, la podemos hablar ahora o después, que... Se me ha ido el microfe. No, me vuelve. Ha vuelto. Yo en tercero de carrera hice un intercambio con la Universidad de Boston University a través de la Universidad de Granada. Esa universidad, no sé si sabéis lo que vale una universidad americana, pero es muchísimo dinero. En mi familia, yo soy pequeña de siete hermanos, mi padre fue militar, mi madre tenía una tienda. Obviamente no me iba a poder permitir ir a una universidad americana, pero la Universidad de Granada facilitó eso. Entonces yo creo que esa oportunidad a mí me abrió mucha puerta. Ahí es donde yo descubrí que me gustaba el marketing. Había hecho marketing aquí y me gustaba, pero allí me enamoré del marketing. Bueno, pues porque di con la asignatura, la profesora, lo que fuera. Y bueno, pues ya a partir de ahí sabía que quería hacer marketing. No encontré marketing al salir de la Universidad de Granada. En ese momento no había... Pero la universidad promovía en ese momento una beca del Instituto de Futuros y Opciones en Madrid. Gracias a que la universidad promovía eso, pues yo solicité. Y bueno, la beca me la concedieron en parte porque yo había hecho el intercambio en Boston. O sea, que todas estas experiencias que la universidad me había dado me ayudaron al siguiente paso. Yo también este año que estuve en Boston, luego trabajé ese verano, me quería trabajar. Y bueno, yo he sido siempre muy trabajadora. Me he divertido muchísimo también, pero he sido trabajadora. Y ese verano me maté. Hice lo que me pidieron y más. Y al irme, el señor que me contrató me dio una carta de recomendación muy bonita. Y me dijo, mira, pues si alguna vez buscas... Bueno, él me quería contratar. Y me decía, cuando si quieres volver, vuelve aquí que te contrato. Pero me dio una carta por si yo no quería. Y esa carta también la mandé cuando hice solicitar la beca. Y yo creo que eso le dio a yo una perspectiva de quién era yo. Entonces yo lo cuento esto por animaros a que os apuntéis. Hay que tengáis iniciativa. Porque las oportunidades están ahí. Yo no sé ahora mismo las cosas que tenéis, pero habrá miles. Ahora hay becas, hay muchísimas cosas que hacer. Ahora mucho más que cuando era... Pero bueno, a raíz de ahí acabé haciendo finanzas cuatro años. Pero yo tenía esa inquietud por hacer marketing, que es lo que a mí me gustaba. Y por eso decidí hacer un MBA. Un MBA, un máster en Estados Unidos para cambiar de carrera. Obviamente yo un MBA no me lo iba a poder permitir porque financieramente era muchísimo dinero. Y lo he contado hasta mañana a la rueda de prensa. Pero mi abuelo estuvo cuatro años jugando a la lotería para el MBA. A la lotería nunca le tocó. Entonces, bueno, al final acudimos a la CAISA, que están aquí hoy. Y la CAISA tiene un programa maravilloso en España para hacer estudios de posgrado. También os lo digo por si alguna vez queréis solicitar la beca de la CAISA. Es una beca fantástica que te cubre todo el posgrado. Entonces yo me fui con una beca a la Universidad de Nueva York. Y ahí conseguí hacer el paso a marketing. Y bueno, pues entré en Johnson & Johnson, estuve 12 años haciendo lo que es puro marketing. O sea, creciendo marcas, llevando lo que es el balance de cuentas. Es una combinación de que llevas la marca, el posicionamiento de marca, pero también lleva los números. Y bueno, yo estaba muy bien allí 12 años y de pronto me llamé Amazon. Y el tema de Amazon fue interesante porque era tan diferente a lo que yo había hecho que yo pensé, uy, aquí puedo aprender y mucho. Porque yo he estado desarrollando producto en una empresa muy antigua. Y luego esto era una empresa online puramente de tecnología. Donde no hacíamos nada de producto, era vender, éramos venta. Y lo vi tan distinto que pensé, bueno, esto es lo mío. No voy a aprender incrementalmente, voy a aprender de una forma transformadora. Entonces me fui a Amazon pensando, bueno, veremos a ver yo en Amazon cómo me va aquello. Porque era muy distinto, había mucha gente que iba a Amazon y no le iba bien. Pero bueno, yo siempre he sido lanzada para eso. Y la verdad es que desde el principio me fue muy bien porque es una cultura muy innovadora. Es una cultura de crear. Amazon está creando lo que existe. Y a mí eso me encanta. Y entonces yo empecé llevando una categoría, más un general management, que es lo que te enseña. Una especie de, hacía un poco de todo, llevaba una categoría, llevaba cocina al principio, la tienda de cocina. Y luego Amazon en esa época el marketing no lo entendía. Como crecía mucho, tampoco hacía falta el marketing. Y yo les decía, bueno, cuando esto deje de crecer, el marketing no va a hacer mucha falta. Y me miraban como diciendo, no, esto no, bueno, aquí crecemos fenomenal. Y al final se dieron que hace falta marketing. Entonces me dijeron a mí, Carmen, ¿y si tú montas un equipo? Yo monté el primer equipo de marketing en categoría de Amazon. En el equipo hogar. O sea, yo junté todas las categorías de hogar y monté un equipo. De ahí me pasé a moda, porque vieron lo que había hecho tal. Y luego mi último rol, que es el que tengo ahora, no existía. Yo lo que vi una oportunidad, yo decía, a ver, hay un equipo de marketing en esta categoría, otro en esta. Pero todos los equipos eran pequeños. Entonces no conseguíamos hacer algo grande en el rol de marketing de Amazon. Y yo tenía la idea de automatizar a escala el marketing usando inteligencia artificial. Exactamente, la personalización del marketing para que nosotros veamos cuando vamos a la página de Amazon y nos recomiendan algo, cosas diferentes. Que no veamos lo mismo. Si es que Amazon sabe lo que nos gusta, ¿por qué tengo que pasarme yo viendo 20.000 productos hasta encontrar el que quiero? Entonces esa idea la propuse yo. Y como yo había trabajado con mi jefa un tiempo ya en moda, pues a ella le pareció buena idea y montamos este nuevo equipo. Empezó más pequeño y como nos iba muy bien y nos dimos cuenta que había demanda para esto, pues fue creciendo. Pues nada, esta historia larga para decir que la vida es un camino, es que eliges una cosa y la que eliges te lleva a otra. Pero lo fundamental es tener esa iniciativa de ir cogiendo lo que se presenta. Y bueno, luego te digo los consejos que tengo porque se me están ocurriendo cosas que decir conforme voy hablando, pero bueno, esa es mi historia y cómo fui cambiando. Y al final ahora no llevo solamente marketing, ahora lo que llevo es marketing, tengo equipos de ingenieros de software, tengo equipos de ciencias de datos, tengo equipos creativos, es un equipo súper diverso. Pero el generalismo de mi formación me ha ayudado a llevar equipos de todo tipo. Qué bueno. Quería pararme un segundito porque sabemos, pues tenemos algún chivatillo o chivatilla por allí, que te concedieron un premio muy especial en Johnson & Johnson y nosotros queremos que nos lo cuentes. A ver, el premio ese fue, había un chico en Johnson & Johnson Francisco, que era como el innovador más nato que teníamos en Johnson & Johnson Consumo. Y este chico le dio un cáncer y se puso muy enfermo y se estaba muriendo. Y él seguía trabajando. O sea, era el típico que es que le encantaba el marketing, tenía pasión. Él me había, de hecho, me había contratado a mí. De hecho, yo a la gente que entrevisto, la entrevisto al estilo de Francisco todavía. Y bueno, pues fue una forma en la que vivió y demostró los valores de una persona que lo estaba pasando mal en su vida. Pero cómo trajo eso a la empresa. Que cuando murió, hicieron el premio, inventaron un nuevo premio en Johnson & Johnson que se llamaba el Francisco Berwerd Award. Y pues el primer año era una sala como esta y bueno, pues había que votar. O sea, era un premio de votación. Todo el mundo podía votar. Y entonces el que votara más, pues salía el premio. O sea, que no fue que lo eligió el liderazgo. Y yo recuerdo que yo llegué al anuncio del premio sin tener ni idea que era yo. Pero ni idea, pero ni idea. O sea, no me lo imaginaba. De hecho, me habría arreglado un poco más si hubiera sabido que me iban a dar un premio. O sea, claro, a mi mamá yo estaba como en el fondo allí. Y empezaron a sacar un vídeo de gente hablando de por qué habían elegido a esa persona. Y claro, yo empecé a ver a gente de mi equipo y decía, uy, no sé de qué sea. Y yo bueno, me muero de vergüenza, Dios mío. Y bueno, pues al final me dieron el premio. Y el premio era al espíritu empresarial, a la tenacidad y a la perseverancia. Para mí fue muy especial porque yo quería mucho a Francisco. Y él representaba la persona que yo quería llegar a ser. Y bueno, también porque fueron compañeros los que me dieron el premio. Pero sí, fue muy emotivo. Gracias por compartirlo. De verdad que es bonito. Nos gusta decir y también nos gusta pensar que estamos rompiendo nuestro pecho de cristal, digo las mujeres. Pero tú que estás en un alto cargo de gestión, me gustaría que piensas, que dicen tus compañeros, tus compañeras, tus amigas, tus compañeras. Fundamentalmente el género femenino, ¿qué dice esto? Pues sí, es verdad que hay más igualdad ahora, pero no tanta como debería de haber. O sea, si miráis a la información y a los datos, hay muy poca mujer ejecutiva en cargo alto, muy poca. En los consejos de empresas hay muy pocas mujeres. O sea, que estamos rompiendo el techo, pero el techo no está roto. Entonces a las mujeres que estáis aquí, que sois vosotras las que tenéis que romper el techo. A mí ya no lo voy a llegar a romper. Yo lo que quiero, lo que a mí me hace ilusión ahora con el cargo que yo tengo más que nada, ella me preguntaron, ¿tienes vértigo en tu cargo? Y digo, yo vértigo no tengo. Yo lo que tengo es una ilusión porque ahora puedo usar donde yo estoy para avanzar a más mujeres. Y eso a mí es lo que me da satisfacción, aparte de crear cosas para avanzar. Y no solamente a mujeres, también a minoridades. En Estados Unidos hay muy poco hispano en cargos ejecutivos, falta muy poco. Y al final una mujer atrae a más mujeres en el equipo. Una hispana atrae a más hispanos en el equipo. Entonces mi equipo, os podéis imaginar, es muy diverso. ¿Por qué? Porque si una mujer ve que tiene una jefa con cuatro niños y que puede, esa mujer va a pensar, pues yo también puedo. Pero si son todo hombres que, bueno, pues que tienen a alguien en la casa cuidando a los niños, al final eso no es un estereotipo. Habrá hombres que también cuiden mucho a sus hijos y se queden en casa. Pero el prototipo de empresa hoy en día, hay poca mujer que compagine. Entonces yo tengo mucha ilusión de avanzar, soy mentora de muchísimas mujeres y muchísimos hispanos. Y, bueno, por ejemplo, un ejemplo. El año pasado yo promoví a dos mujeres a directoras, aunque es bastante, en dos cargos diferentes. Y este año tengo otra que ya la tengo en marcha. Y yo voy a eso, a promover y avanzar, a tener equipos más diversos. Seguro que con todos, bueno, tus cuatro hijos y con todo lo que cuentas, seguro que tienes tiempo hasta de hobby, ¿verdad? Seguro, seguro. Mis hijos no saben lo que hago. Mis hijos me llaman, pero constantemente me mandan WhatsApp, pero todo el día en el trabajo. Y hay un rolión súper importante. Mamá, ¿que se te ha olvidado? No sé qué. En mi casa yo no importo nada ni lo que yo hago. En mi casa yo soy madre y mis hijos son muy exigentes, Raquel. Me piden mucho. Y te buscan, ¿no? ¿Te buscan en Google? A ver si es verdad que eres famosa o...? Bueno, me buscan todo el día. El otro día me dicen, mi hija, mamá, tú dices esto y lo otro, pero yo he mirado en Google y yo te he visto que no sé qué. Digo, ya, hoy no se puede esconder uno de los hijos, ya lo saben todo, te buscan, te miran. Yo no les he dicho nunca nada ni de lo que hago, pero a ellas me han buscado, sí, me buscan. ¿En qué momento de tu vida descubres tu vocación profesional, esa que al final te lleva a la empresa internacional que vive actualmente en Estados Unidos? Bueno, aparte de que sí sabemos que a través de tu beca llegaste allí. Tú te fuiste, nada más que menos, vamos, desde Granada, Estados Unidos. Estamos muy acostumbrados a que ya todo el mundo hace intercambios nacionales, internacionales. ¿Qué porcentaje tan grande de estudiantes, de egresados nuestros, que se van y hacen su vida afuera? Tenemos alumnos por el mundo en los sitios más recónditos, ¿no? Pero si nos remontamos a eso, a 1997, esto no era para nada habitual. Entonces, tú coges tu mochila, tu beca, tu mochila, te vas. ¿Alguna anécdota que sé que tienes, me gustaría que compartieras, relacionado quizás con el 11S que te pilló por allí? Ah, bueno, sí. Porque, bueno, a mí me gustó mucho. Sí, bueno. ¿Cuándo te gustaría hacer el máster? Yo empecé, pues yo empecé, me parece que el máster el 1 de septiembre. Del 2011. Entonces yo llevaba, no sé si llevaba dos semanas o diez días de clase. Y esa mañana, cuando yo me arreglaba para ir a la universidad, yo me agaché ese movimiento porque oía un avión que parecía que se estrellaba en mi casa. O sea, lo que es la sensación de que el avión se echa aquí. O sea, tú imagínate cómo sería el ruido. Y luego llegué a la universidad y, bueno, la gente hablaba de que había un avión que se había estrellado. Y yo decía, yo lo oído, yo lo oído, si yo esta mañana. Y estábamos en una clase y de pronto entró uno y dijo, hay que parar la clase ya, que se ha caído una torre. Y claro, la gente se quedó muerta porque aquello fue como que se ha caído una torre. Pusieron en las pantallas la noticia y, bueno, cerraron las puertas de la universidad. Porque en ese momento no sabíamos si había más ataques. O sea, aquello fue como un poco de cava. Es que la universidad de Nueva York está muy cerca de la zona cero, de las Torres Gemelas. Un paseo a lo mejor 15 minutos, bastante cerca. Y nada, pues yo me fui a mi casa cuando nos dejaron salir porque estábamos, hubo un momento que estábamos encerrados. No sabíamos si podíamos salir o no. Yo cogí una mochila, me puse la zapatilla, le escribí e-mails a mi familia porque lo de texto, mensaje no había en aquella época. Era e-mail, que no era tan eficiente como llevarte el móvil y seguir escribiendo. Y bueno, yo casi como que me despedí un poco porque decía, bueno, yo no sé cuándo me voy a poder comunicar. Nos vamos a poner, cogí el pasaporte, el dinero que tenía. La gente, yo recuerdo que la gente subía al norte de Manhattan, pero subía, o sea, como no explico. Miles de personas subiendo hacia el norte porque se iba todo el mundo, estaban evacuando la zona sur. Al final mi casa no la evacuaron y conseguí volver y quedarme en la casa. Pero fue, bueno, fue un momento impactante porque, o sea, lo que es estar allí, ¿no? Desde cerca y verlo y olerlo. Es que olía quemado la ciudad. Estuve oliendo la ciudad quemado meses. O sea, fue, bueno, al final lo que te enseña es que hay que apreciar la vida de lo que te toque porque, fíjate esa gente. Además, yo había estado en las Torres Gemelas. Yo cuando trabajaba en finanzas, yo tenía un cliente que estaba en las Torres Gemelas. Y yo había estado, yo conocía gente que trabajaba allí. O sea, que sí, una historia un poco, sí. Bien, cambiamos totalmente, pero nos centramos en Amazon y en ti. Tu desempeño profesional, ¿realmente tu día a día o realmente cuál es tu desempeño? Pues, a ver, nosotros estamos construyendo lo que llamamos el futuro de merchandising. Cómo contactar con clientes online con respecto al marketing. Cuál es la mejor combinación de producto con imágenes, personalización, en qué página y de qué forma. Entonces, es un trabajo bonito porque el equipo es muy diverso. Hablando de eso, cuando yo monté este equipo, es el equipo quizá de los más diversos que hay en Amazon. Porque hay equipos de inteligencia artificial que solo hacen eso, hay equipos de marketing que solo hacen marketing, hay equipos creativos que solo producen imágenes. Nuestro equipo tiene un poquito de todo. Entonces, al principio costó trabajo porque la gente cuando trabaja y viene de distintas especialidades, les cuesta trabajo trabajar juntos. Es mucho más fácil. Si tú quieres montar algo y que vaya bien y rápido, tienes que coger a gente que piensa igual. A corto plazo, la gente que se parece que piensa igual, compagina rápidamente y eso va rápido. Pero esa gente no va a innovar mucho porque van a pensar todo igual. Lo interesante del equipo este diverso es que al principio, bueno, los de marketing con los de tecnología, ni os cuento, o sea, aquellos no sabían cómo hablarse. O sea, era como, pero esta que me dice, no conseguíamos que hablaran bien entre ellos. Y yo decía, aquí, esto que he conseguido. Bueno, pues nos costó un buen año entrenar a los ingenieros para que supieran entender las ideas de marketing y a los de marketing para que subieran a escuchar a lo que un ingeniero puede hacer. Porque, claro, los de marketing piensan aquí y el ingeniero está en la realidad de la construcción. Y, bueno, pues al final, ahora mismo el equipo es un equipo muy bonito, un equipo que disfruta mucho trabajando juntos porque tienen el cerebro derecho y el izquierdo. Hemos conseguido juntar esos dos. Entonces, la innovación de mi equipo es muy interesante y muy nueva, muy innovadora. Y la verdad es que nos está yendo muy bien. O sea, el día a día es eso. De pronto estoy en una reunión de, bueno, pues qué gráficos vamos a usar para la campaña de Navidad y al momento siguiente estamos viendo el nuevo LLM que ha salido para recomendar regalos a personas que vengan a buscar un regalo en Amazon. Y la siguiente reunión es todos juntos allí a un poco, a veces, a discusión productiva a ver cómo resolvemos conflictos, ¿no? La verdad es muy bonito, sí. Está muy bien. Te quiero preguntar ahora por tu visión sobre liderazgo. Recientemente se ha solicitado en esta facultad un máster Erasmus Mundus Internacional con un enfoque de liderazgo de equipos interculturales que trabajan en compañías con un alto componente tecnológico. De esto tú sabes bastante. ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo liderando equipos multiculturales? Pues lo más difícil quizá es lo que te he dicho, que es, hay que tener la paciencia de poder aguantar esa fase de, donde no compagine la gente. Porque si juntas equipos muy diversos vas a tener esa fase al principio que a lo mejor produce menos al principio pero luego produces más. Entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia con eso. Y quizá también lo más importante, una cosa que también pensamos en Amazon, si tú piensas pequeño los resultados que vas a tener van a ser pequeños. En tu vida, en tu carrera, en tus notas y luego en tu carrera. Si tú piensas grande, a lo mejor no llegas, pero el resultado va a ser más grande del pequeño, del que piensa pequeño. Entonces quizá lo más difícil es manejar cómo presentas una visión grande pero que tenga un punto de realidad. Porque si es demasiado grande la gente dice, pues si anda, es que eso es imposible, no llego. Entonces no se esfuerzan. Pero tiene que ser lo suficientemente grande como para que inspire y como para que la gente tenga que pensar de forma diferente para construir algo grande. Porque a veces para construir algo nuevo y grande hay que romper esquema. Hay que pensar de otra forma. Yo tenía momentos en mi equipo que viene y me dice, bueno, esto es que a lo mejor no nos va bien y hemos pensado que tenemos que bajar la meta. Y yo, va, aquí la meta no se baja. Ahora volvéis y pensáis cómo vais a conseguir la meta. A lo mejor tenéis que trabajar de otra forma diferente. A lo mejor tenemos que cambiar lo que estamos haciendo este año. Pero la meta no se baja. Bueno, pues un ejemplo de eso, el año pasado, dos años seguidos, hemos superado la meta que me dijeron que no podíamos llegar a esa meta. O sea que muchas veces hay que tener la perseverancia de decir, la meta es capaz de pensar de forma diferente. Tú imagínate que vas y te hacen una pregunta y te dicen, si te doy un millón de dólares, ¿qué haces con ese millón de dólares? Es que hay muchas formas de contestar esa pregunta. Pero la respuesta es el millón, ese millón a dónde va, a 100, los 100 siguientes, o un millón que va a un millón y medio. ¿Qué idea tenéis? Ese componente de pensar grande y estrechar a un equipo yo creo que quizá es lo más difícil del liderazgo. Guau, qué bonito, Carmen. ¿Qué es lo que más satisfacción te da en tu vida laboral y qué metas o aspiraciones profesionales tienes? Pues lo contestas un poquito, porque para mí satisfacción es promover a gente que a lo mejor si no tienen una mujer al cargo no llegan, no les da esa oportunidad, no les da esa responsabilidad. Mira, yo tengo gente, esto no es, aquí hay de todos los sexos, no quiero decir que no, pero vamos a decir, yo tengo muchas circunstancias donde se abre un cargo en mi equipo y al día siguiente tengo bastantes hombres que vienen a decirme que ellos están súper preparados para este cargo. Muchos de ellos no lo están, pero ellos piensan que están muy preparados. Y yo tengo en mi cabeza que hay dos o tres mujeres en mi equipo que es perfecto para ellas. Entonces yo voy a ellas, ellas no vienen nunca a mí. Oye, ¿y este cargo yo te lo veo? Y me convencen a mí de que no están preparadas, pero yo esto, pero yo... O sea, es una diferencia tan abismal, yo no sé si es cultural, de cómo hemos crecido, de la sociedad, pero una mujer en general no piensa que está nunca preparada. La mujer piensa los miles de motivos por los que a ella a lo mejor no le va a ir bien. Y los hombres tenéis una confianza que es admirable. Porque es que pensáis que podéis mucho más, incluso de lo que podéis, que es perfecto, porque a lo mejor llegáis, pensándolo, el que no piensa que puede llegar no va a llegar a ningún sitio. Entonces yo lo que me hace mucha ilusión es empujar a la gente que piensa que no está lista a ayudarles a que piensen que estén listos. Y yo en general veo que a la mujer le hace falta más apoyo. Y más creérselo. Y creérselo, exactamente, porque yo creo que somos mucho más capaces de lo que nos creemos. Y es esa barrera en la que hay que cerrar. Entonces el techo empieza por nosotras mismas. Está bonito el consejo. Sin duda has causado expectación en nuestros egresados, en nuestros estudiantes. Cinco reglas tendrás de consejitos, no para las mujeres, que si quiero la última dedicársela al colectivo femenino, pero en general cinco consejos para que alguien persiga y consiga su sueño. A ver, yo empezaría por uno que le doy mucho a la gente de las que yo soy mentora. Que es, hay que siempre estar fuera de la zona de confort. Si estáis haciendo algo que os resulte fácil, no estás aprendiendo. Nada, cero. En la carrera, en el trabajo, hay que estar siempre un poquito nervioso. Un poquito de decir, no lo suficiente que uno se sienta que no es capaz, pero un poquito nervioso. Entonces yo siempre digo a la gente, si estás cómodo, incómodate ya. Búscate algo más difícil, búscate, no sé, haz algo diferente. O sea, a mí me gusta estar en ese filo de decir, ¿cómo se enteren de que yo no soy capaz? Veremos, a ver. O sea, a mí me gusta estar un poco en ese filo, ¿no? Y eso lo recomiendo mucho a la gente. Estar fuera de esa zona de confort. Otra cosa que veo yo que es muy importante, la gente que yo veo que llega más lejos que otra, y lo que yo busco cuando yo entrevisto, es flexibilidad mental. Hay gente que es muy capaz de cambiar de trabajo, de cambiar de área, de aprender cosas nuevas. Y hay gente que es más rígida. Entonces yo creo que esa flexibilidad es muy importante, porque yo voy a decir una cosa, si alguno de vosotros tiene un plan de vida, el único que no va a salir es ese. Eso lo digo ya. O sea, todo lo que planeéis, ese no es el que sale, sale otro. Y estamos la vida preocupándonos, el 99% de cosas que no van a pasar. Va a pasar el 1% que no nos hemos imaginado. Entonces, lo importante ahí es saber ser flexible. Entonces, la flexibilidad de aprendizaje, de, oye, pues a mí no me salió el marketing al salir de aquí. Bueno, pues hice el Instituto de Futuros y Opciones. Y luego eso me sirvió muchísimo para el marketing, porque esa base de finanzas me sirvió. O sea, que seáis flexibles y os adaptéis. Yo creo que eso también es súper importante. Pues la última pregunta sí que se la quiero dedicar a, si me lo permites, Carmen, al colectivo femenino. Eres nuestra primera distinguida del ciclo de entrevistas de alumnos UGR. Se acerca el Día de la Mujer. Y como consejo sí que estamos aprendiendo mucho y está regalándonos muchas reflexiones. Esa última reflexión para ellas, para nosotras, en general, antes la he apuntado, por si se te ocurría alguna otra. No, yo simplemente que si alguna vez tenéis una oportunidad que se os presenta y pensáis por un momento que no estáis capacitadas, que os acordéis de mí. Podemos llamarte. Que digáis, jo, pues me voy a lanzar. Porque, ¿qué puede pasar? ¿Qué es el peor de los casos? Porque no lo den, ¿qué perdéis? ¿Qué perdéis en intentarlo? No os quedéis nunca en no intentar algo porque penséis que no estáis preparadas. Porque probablemente estéis mucho más preparadas de lo que pensáis. Entonces yo me gustaría que se acordaran de ese pequeño empuje y que levantéis la mano. Aunque penséis que a lo mejor llegáis al 70% de lo que os piden, pues es suficiente. Porque probablemente es a un 100% y vosotras penséis, os habéis descontado ese 30%. Esa es preciosa. Pues muchísimas gracias, Carmen. No sé si… Si hay alguien en la sala que quiera preguntarle a Carmen, ha dicho que la llamemos por teléfono cuando queramos. Y en este momento, que en cualquier momento no hace un mit y habla con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Enhorabuena por la exposición, por la audiencia, por tu trayectoria. Yo fui coordinador del programa de Boston. Un programa que fue pionero. Era la primera vez de un programa internacional de intercambio entre universidades de Estados Unidos y de Europa. Ya teníamos alguna experiencia en lo que iba a ser el programa Erasmus en las universidades europeas. Pero eso de que un alumno americano viniera aquí y que luego lo que hiciera aquí se le reconociera allí, porque venía, claro que venía. Pero esta vuelta era verdaderamente decepcionada. Y participaba Boston, participaba Atlanta, Universidad de Georgia en Atlanta. y fuisteis como cinco o seis, no más, porque duró dos años. Los alumnos de aquí tuvieron mucho éxito, aquí está la prueba, allí, los alumnos que vinieron, no tanto, que posiblemente esa sea la razón por la que no perduró. Porque, claro, Boston en sus publicaciones decía algo así como formamos a los líderes del mundo. Y venir a una universidad como Granada, Turín, León, que era la coordinadora europea, y no tener tanto, pues, en fin, eso no se dio. Lo único que yo quería decirte es muchas gracias, enhorabuena, y, por si sirve para el programa LUNI, ¿tienes todavía algún contacto de esos que participaron también, que yo ya no recuerdo hace tanto tiempo? Sí recuerdo que fue justo antes de la Olimpiada de Atlanta, 96, porque una chica que fue a Georgia se quedó en Atlanta en una empresa que estaba organizando la Olimpiada de aquel momento. No sé si conoces porque podría ser también otra candidata o otro candidato. Pues, no, en esa época no nos presentábamos los que íbamos a ese programa. O sea, yo nunca conocí a la gente que fue a otra universidad y me había gustado. Por ejemplo, lo de la Caixa, sí, porque nos juntaron cuando nos llegó la beca en un sitio y, bueno, no estoy súper bien en contacto, pero sé la gente que estaba conmigo. Pero no lo sé, quizás sería importante ahora si no lo hacéis ya que juntárais a la gente para que se conozcan entre ellos porque ese networking, no sé cómo le decís en España, ese networking es importante, yo creo. Y bueno, pues a lo mejor dice de la calidad de la Universidad de Granada que los que nos fuimos allí no fue mejor que los que vinieron de allí. sin duda. ¿Alguna preguntilla? Y ahí ese colectivo. Vale, Carmen, a mí me ha encantado como alumno, la verdad que muchas gracias, yo estoy estudiando marketing, investigación y mercado y quería hablar un poco de intraemprendimiento porque a mí en un futuro me gustaría emprender pero también me gusta la parte de empresa. Entonces, quería saber cómo ves tú la evolución de la marca personal y cómo podría evolucionar en una empresa si es viable tu tiempo libre el emprender con quizás las redes sociales y a la vez que eso sirva como currículum para una empresa para trabajar en una parte más de comunicación o relaciones públicas. O sea, no entiendo bien la pregunta. La idea es que tú tienes una marca personal en las redes sociales, por ejemplo. Sí, quizás, pues igual aparte de LinkedIn por ejemplo, pues el tener un buen Instagram o quizás no sé, quizás TikTok por ejemplo, que eso pueda ayudarte también trabajar en una empresa como por ejemplo como una multinacional como Amazon para poder para poder emprender y ser la parte más comunicadora de la empresa. Sí, el concepto del que hablas en América le llamamos ser un influencer, no sé cómo le llaman en eso. aquí también. un influencer que sí, de hecho, de hecho, yo en mi carrera en Amazon fue de las primeras que invirtió en el tema de los influencers, igual que invertí en el primer handle de Instagram y ahora mismo nosotros hacemos muchísimo trabajo con influencers, o sea, tenemos miles en Estados Unidos y por el mundo y se programan hasta aquí también incluso en España, entonces, habéis visto muchas veces influencers que llevan ropa o llevan lo que sea o tienen y si lo quieres comprar vas a un link y te vas a Amazon o a otro sitio. Esta gente, si llegas a ser uno de los grandes se puede, está muy bien remunerado, yo sé lo que gana esta gente y no hace falta ni que trabajes en una empresa si te va bien con este tema de las redes sociales. Bueno, yo lo veo impresionante, entonces, sí, sí es posible, depende del tipo de empresa, yo creo que, por ejemplo, las empresas tipo de redes sociales pueden ser interesantes para ellos un perfil así, los departamentos sociales de las empresas, relaciones públicas, comunicación, sí, de hecho, yo he tenido gente en mi equipo que a lo mejor han tenido, no superinfluencers, pero he tenido gente con 11.000 seguidores y tal, y los hemos puesto a llevar la cuenta de Instagram de Amazon, por ejemplo, pero si eso es lo que te gusta, a lo mejor acabas teniendo una carrera con eso, a lo mejor tu marca personal es suficiente. Mi hijo cuando tenía cuatro años quería un canal de YouTube y yo decía, ¿por qué? yo estoy con cuatro años Javier, bueno, ahora es, ahora juega semiprofesionalmente a un videojuego que se llamaba El Orant, no sé si alguno lo conocéis, mi hijo, yo que haga lo que él quiera, yo siempre le digo, lo que a ti te guste, pero es el mejor, él compite ahora, o sea que, sí, lo de las redes sociales es interesante, él ahora, es un medio influencer de la comunidad de Twitch, o sea que sí, anímate. Gracias, lo haré. Sí. Muy buenas, lo primero, muchas gracias por venir y darnos a conocer cosas que muchos no conocemos. A mí me gustaría preguntarte, ha hablado sobre el desarrollo personal y sobre la mentalidad que hay que tener, que si eso es tan importante como, es que por ejemplo aquí en la universidad creo que no se da mucho a conocer tanto la mentalidad que hay que tener fuera, se da mucho más, mucho más énfasis en los contenidos que hay que tener, la formación, que tan importante es la mentalidad a la hora de adquirir un buen puesto de trabajo o llegar a un buen sitio de una empresa. Hombre, yo creo que es muy importante porque la diferencia entre dos personas que tienen la misma formación es la actitud. Te llegan dos currículos, la misma carrera, la misma nota, es la actitud de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que he hablado también, ¿qué buscas? La gente que es muy flexible de mente, la gente que pone mucho empeño en el trabajo, el que se esfuerza, el que tiene mucha iniciativa, entonces yo creo que es quizá un 50-50. Es muy importante tener una buena formación y, hombre, todo lo que te diferencie de tus compañeros te va a beneficiar, tanto que tengan mejor nota como que tengan una experiencia más diversa, pero sí, la actitud es muy importante. Entonces, ¿cómo demuestras la actitud? Al final, porque dices, bueno, eso no se ve, ¿cómo lo escribo? ¿Qué yo tengo más? O sea, ¿cómo demuestra uno eso? Y yo creo que, bueno, los ejemplos que yo te he puesto que pueden ser otros es el haber hecho más cosas que los demás, el haberte ido con una beca no sé dónde, el haber trabajado ese verano cuando estabas allí, el que te den una carta de recomendación, el moverse, eso demuestra actitud. Puede ser un negocio familiar, puede ser que te hagas un influencer y les cuentes que tienes una cuenta en TikTok y no sé cuánto, eso es interesante también. Entonces, hay que buscar la historia tuya, qué vas a poner ahí que te vaya a diferenciar de los demás y cómo demuestras que tú tienes esa actitud que va a ser que tengas un liderazgo superior a los demás cuando entres en el mercado laboral y te distingue. Hola, me llamo Jesús y lo primero de todo muchas gracias por habernos contado todo lo que nos has contado, pero también me gustaría saber si además de todos los éxitos que has tenido, como que has tenido alguna época de fracaso en la que igual ya has sentido que no podías hacer más y tal, pues no sé, o sea, sería como interesante. Pues me encanta la pregunta porque yo soy de las que creen que los fracasos es cuando más se aprenden y sí, he tenido fracasos, sobre todo he tenido fracasos de trabajar con la persona equivocada. Yo creo que es muy importante compaginar con tu jefe o jefa y tener un... No tienes que ser iguales, pero tener una visión en común. Yo he habido veces que he trabajado para alguien que no nos entendíamos y yo como querer demostrar que yo sí, que yo sí valía y al final dice uno, bueno, pues es que a lo mejor hay personas, hay química, las personas tienen química y si no tienes esa química pues a lo mejor no pasa nada cambiarte, irte a otro departamento o a otra función. Entonces, yo aprendí pronto que no siempre compaginas con todo el mundo, pero esos momentos de tensión hacen que crezca uno mucho y cuando sales al otro lado de ese pequeño sufrimiento que pasa, te creces porque te anima que la próxima vez que tengas un fracaso sabes que te puedes remontar y lo único que pasa es que te vas a caer y te vas a volver a levantar. Yo tengo una norma en mi equipo que siempre les digo que solamente podemos cumplir un 75% de las metas. Quiero fracasar un 25% de las veces. ¿Por qué? Porque si cumplimos 100% es que no estamos empujando. Y al que me dice es que tengo todas mis metas así cumplido y le digo pues muy mal porque eso significa que has estado ahí a lo mínimo posible para llegar a la meta. A mí me gusta más y de hecho yo por ejemplo celebro mucho el aprendizaje del 25% del fracaso porque ese fracaso inicial a lo mejor al año siguiente es lo mejor que hacemos. lo que aprendemos ahí. Entonces yo creo que es muy buena pregunta porque yo creo que el fracaso es súper importante y que siempre que fracaséis hay que ver a largo plazo ese es el momento en el que más se aprende. Y muchas veces cuando te va todo bien y no sabes por qué pues ahí no aprendes nada. Pero cuando te equivocas en algo ahí sí que aprendes. Ahí ya sabes lo que no hacer otra vez o cómo lo harías de forma diferente o cómo harás. Bueno de nuevo agradecer por este evento y tal. Yo quería hacer dos preguntas. La primera hablaba de que uno de los motivos por los que te han dado el premio de Johnson & Johnson era la perseverancia. Yo quería conocer un poco cómo es tu rutina cómo qué claves dirías que tiene tu rutina para llegar a haber llegado donde estás. Cómo se ve esa perseverancia en tu rutina cómo consigues compaginarla con una vida con cuatro hijos como comentaba. Y también la segunda pregunta ¿qué libros nos recomendarías que te hayan ayudado a llegar al éxito que has conseguido o que más te hayan marcado? Pues las dos muy buenas preguntas. Rutina. A ver, mi rutina ha cambiado mucho. De estar soltera a ser madre a tener los niños. ¿Te puedo decir mi rutina ahora? A ver, yo he aprendido a trabajar muy eficiente. O sea, yo no pierdo el tiempo. Yo estoy en una reunión ahí no sé ni por qué estoy ni cuál es la meta de esa reunión y es que pregunto y me voy porque no tengo tiempo de perder el tiempo. O sea, mi vida tiene que ser eficiente que si no, no llego porque yo a la hora de... Yo me tengo que ir a mi casa a ponerle la cena a mis niños que es lo que he dicho antes. Mi hijo no sabe ni lo que yo hago ni le importa. Entonces, mis hijos quieren la cena a su hora porque me llaman. ¿Por qué no estás aquí? Estoy muerta de hambre. Me llaman ahora y dicen hello, 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 me llegan como 20 mensajes seguidos. Entonces, bueno, pues mi rutina... Yo tengo que ser muy disciplinada con mi horario, organizarme. Yo soy súper organizada. Yo llegué a enero y tengo el año entero planeado. O sea, de viajes, de lo que voy a hacer con mis hijos. Luego, yo me levanto, no lo recomiendo a todos, pero yo me levanto a las 5 de la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana porque yo hago yoga antes de que se levante mi hijo y me gusta hacerlo yo sola. Yo hago mi hora de yoga por la mañana y ya a partir de esa hora ya soy persona. Entonces, ya cuando llega mi hijo ya le pongo el desayuno y tal y yo empiezo a las 8. Entonces, tengo esa disciplina de decir, bueno, lo primero es el ejercicio. Luego, yo como muy sano porque creo que eso ayuda mucho también a poder rendir. Una persona con alto rendimiento, igual que los deportes, en el equipo profesional, una persona que está sana rinde mucho más que una que no está sana. Entonces, para mí el ejercicio y la dieta es fundamental. Y luego, lo que te he dicho, muy organizada. Yo no suelo trabajar ni noches ni fines de semana, que no es normal. Hay mucha gente con un cargo como el mío que trabaja muchísimo, pero yo pienso que, yo soy creyente de que las personas tienen capacidad para trabajar un determinado número de horas al día, que a lo mejor son 8. A partir de ahí, habrá el que te dice que trabaja 16 horas al día, yo no me lo creo. Que estén 16 horas en la oficina, sí, pero que estén de verdad rindiendo 16 horas, no me lo creo. Una persona rinde unas horas, se puede rendir 8 en un periodo de 16 o puede estar 8 y rendir la hora. Entonces, yo intento enfocarme a rendir el tiempo que estoy a tope y luego ya me voy y me he ido. Entonces, bueno, pues me organizo. Tengo que hacer una priorización impresionante, lo siento que se me olvida hablar en español, no te creas que llevo 20 años en América, pero claro, las prioridades son muy importantes para mí, o sea, qué es lo importante y qué es lo no importante. Entonces, a veces uno no llega a todo, entonces hay que cortar la línea de hasta donde uno llega. Entonces, eso también te ayuda a lo importante. Al final en la vida no se te reconoce por todo, se te reconoce por las pocas cosas que haces muy bien. Y eso también se lo digo un ejemplo, un consejo que le doy a mi equipo. No intentes hacerlo todo, intenta hacer tres cosas al año muy bien, todo lo demás, más o menos, que no se te caiga la bola al suelo, como digo yo, que no se te rompa ninguno, pero lo que hagas muy bien, porque eso al final es mucho más importante que hacer muchas cosas en la vida, pero muchas cosas mediocres. Entonces, yo, o sea, mi rutina es eso, muy organizada, una prioridad muy clara de lo que es importante en mi vida, en el día a día. Libros, pues se me ocurren dos de pronto, son de los más recientes que he leído que son interesantes. Uno se llama en inglés Range, que se escribe Range, que es el que habla de la diferencia entre la especialidad y el generalismo. Me parece un libro súper interesante para alguien que se está formando en ver por qué es tan importante estudiar y coger experiencias muy diversas. Otro libro que se llama Think Big and Slow. Piensa grande y despacio, que te enseña mucho como el cerebro humano tiene dos sistemas y la intuición es muy relativa. Hay que usar también datos para tomar buenas decisiones, no solamente lo que uno piensa al principio. No te voy a contar todo el libro. Es un libro un poco heavy, a mí me ha costado leérmelo, pero yo creo que es un libro que es importante leerlo en la carrera. De hecho, si vais a Amazon y los veis, tienen una razón. Comprad el libro de Amazon, haced yoga, coméds sano y matrículadnos con consuelos. Bueno, porque... Esto va divino. Lo de Amazon me ha salido del alma, no era por hablar de Amazon. Pues es donde compro yo todo, aunque no trabajaba... Es que yo no sobrevivo sin Amazon, o sea, eso también lo digo, como una madre de cuatro hijos. ¿Tú sabes la de cumpleaños de niños? Mamá, mañana el cumpleaños y digo, ay Dios mío, que no he comprado el regalo. Menos mal que allí es al mismo día que te traen las cosas. Yo vivo de día a día con Amazon también. Todo lo organizado posible, menos se me olvidan cosas. Pero esos libros son muy buenos y a mí me ha gustado también otro libro que no es de empresa que se llama Sapiens. No sé si habéis oído hablar de Sapiens. Es el libro, es fantástico. Yo leo mucho, o sea que... Pero esos son los que se me ocurren. Había por ahí eso, la piel roja. Pues, ante todo, darte las gracias por venir aquí y sobre todo darle las gracias a todos los que han hecho posible que vengas porque como mujer y estudiante de ADE y hija de un panadero en una pequeña ciudad aquí en Granada, pues la verdad es que me motivan mucho porque yo siempre desde pequeña he querido emprender y la verdad es que asusta lo que puedes tropezar pero no miramos hacia donde podemos llegar. Yo desde muy pequeña siempre he dicho que quiero ser directora de hotel y mis primas siempre me han dicho lo mismo, vas a tener que luchar porque te enfrentas a un mundo de hombres. Digo, mira, a mí me da igual, yo quiero llegar donde yo pueda y lo intento muchas veces. Entonces, gracias por darme ese punto de referencia para tirar para adelante porque a veces se nos olvida de lo que somos capaces, nos hacemos pequeñitas nosotras mismas como dices. Y bueno, pues lo que te quería decir por si no lo conoces, aquí en la universidad somos pioneros en tener una de las partes de la universidad como mujer emprendedora que a personas como a mí nos dan la oportunidad de plantar nuestro plan de empresa y meternos en un concurso, ayudarnos en lo que sea, darnos financiación y la verdad es que estoy muy contenta con lo que nos da la universidad de Granada. También tengo muchos descontentos como es lógico, no siempre llueve a gusto de todo y no todo es bonito, pero es verdad que la formación que nos da ahora que estoy haciendo el TFG y que he conseguido las prácticas en Puleba, que es una de las pocas que lo he conseguido, sí, que en verdad aprendemos mucho, que no valoramos lo que aprendemos a lo largo de los años. Primero dices ¿para qué me sirve esto? Y luego cuando llegas a cuarto por lo menos a mí la cabeza me ha hecho clic. O sea, he entendido el porqué de todo y por qué esa necesidad de quejarme, claro, no era capaz de comprender lo que íbamos a llegar. Y por último, hemos trabajado bastante desde la delegación de estudiantes con el equipo de Canal Actual y una de las cosas que nos ha movido a ambos equipos es ese sentimiento de pertenencia, un sentimiento que no observamos y que nos da pena. Entonces, nos gustaría desde tu punto de vista y ese sentimiento de pertenencia que tienes a la universidad y sobre todo a nuestra facultad, qué podríamos hacer, qué eventos o qué tipo de cosas podríamos hacer para conseguir esa unidad y ese sentimiento de permanencia porque es importante las relaciones que establecemos aquí en la universidad más de lo que nos pensamos. Sí, bueno, primero enhorabuena porque tu padre o tu madre o quien fuera al panadero parece que tu padre es empresario, eso es ser un empresario y eso a ti te viene eso de tu familia, lo mismo que me viene a mí de la tienda de mi madre de la mía y bueno, qué práctica más fantástica, sí, me encanta que estés muy involucrada en toda la universidad. Yo, sinceramente, no porque estoy invitada por eso, os lo digo sinceramente, creo que el programa de alumnos es muy importante. La universidad de las americanas invierte mucho, se lo está acuerdan a Pedro también, invierte mucho en los alumni, ¿por qué? Porque ese es el networking, entonces al final la gente que sale de aquí son los representantes de vuestros por el mundo y entonces yo creo que este programa evolucionarlo y mantener esa conexión con el alumno va a ser muy importante porque es lo que dices tú del click, te faltan mil clicks que llegarán pero hay muchos clicks con el alumno que a lo mejor hoy no lo hemos pensado, ¿a dónde va este programa de alumnos? Ya veremos, pero ya habéis encontrado bueno, ella anunció esa mañana Raquel una de gente maravillosa que va a estar todos los meses viniendo a hablar, no mensual. El resto me ha dicho que o dos. Bueno, o dos, pero bueno, a raíz de ahí pues yo creo que esto puede ir a más, pero también me gusta mucho la idea de que hagáis asociaciones, eso también es un modelo muy americano, parece que me has dicho que hacéis algo ya. Sí, la delegación de estudiantes. Sí, pues yo creo que las asociaciones de estudiantes son muy importantes, eso en América también es un modelo que funciona muy bien en los clubs o incluso dentro de Amazon, nosotros tenemos mujeres de Amazon, de hecho ahora estamos montando en Seattle un charter de hispanos en Amazon que me han pedido a mí que sea como la cabeza fundadora, que ayude, que apoye, que tengan un sponsor y he dicho que sí claramente, pero es muy importante también, igual tú montas una delegación nueva o un equipo nuevo y esa es la típica iniciativa que luego en un currículum hace la diferencia entre una persona y otra, que demuestra el liderazgo. ¿Falta algo aquí en la universidad? Pues vosotros lo sabéis que es lo que falta, ¿a qué esperáis? ¿A que lo monten o lo vais a montar vosotros? Eso es lo que yo hablaba de iniciativa, esa es la actitud, ¿estáis esperando a que lo hagan o lo vais a hacer vosotros? Yo lo que he tenido en la vida es actitud, si faltaba pues yo lo hacía o buscaba o proponía, no todo sale bien y también se fracasa, pero por lo menos intenta, o sea que yo te veo a ti con iniciativa, me parece a mí que vas a inventar aquí lo que falta e igual empiezas algo nuevo, ¿no? Me están ayudando un poquito, Nieves por ejemplo me está ayudando con el plan de empresa con UGR Emprendedora y tengo profesores muy apañados también. Fantástico. Y bueno, antes de dejar quiero dar las gracias al equipo de la delegación de estudiantes porque yo es verdad que me voy este año pero yo voy a estar para ellos y sé que lo están haciendo lo mejor posible, o sea que yo apuesto por ellos y me gustaría ahora que esto está lleno aprovechar y deciros que podéis inscribiros como voluntarios, dar ideas, o sea, esto forma parte de todo. Empresaria Nata. ¿Alguna preguntita para ir cerrando ya un poquito ya turno cerrado porque os estáis animando mucho y es maravilloso pero la tenemos toda la mañana hablando. Esa es señal de buena estudiante, Raquel. Curiosidad. Buenas tardes, Carmen. Primero quería darte las gracias por las lecciones tan valiosas que nos has aportado hoy y anteriormente habías comentado que las personas con estudios más generalistas generalmente entran en áreas, o sea, pueden entrar en mayor cantidad de áreas como marketing, contabilidad y demás. Entonces, mi pregunta es, según tu experiencia, ¿qué me recomendarías? ¿Terminar la carrera y meterme a lo mejor a un máster que me guste o salir de mi zona de confort y empezar a trabajar, obtener experiencia y ya después, según viendo lo que el mercado demande, estudiar un máster? Hay una cosa que no he entendido bien, pero el salir de la zona de confort y hacer lo que a uno le guste no puede estar desconectado. Hay que hacer lo que a uno le guste y empujarte a no estar en la zona de confort. O sea, esa es la clave. Si tú te sales de tu zona de confort a hacer algo que no te gusta, yo eso no lo recomiendo nunca. Si, muchas veces, pero es un poco lo que te salga, es que es lo que decía yo de la flexibilidad en la vida. O sea, te sale un trabajo maravilloso que te apetece, pues haz eso. Ya estudiarás un máster que no sale nada, bueno, pues al máster, es que lo que te digo, que el plan este que tienes en tu cabeza es el que no te va a salir. Tiene que ser lo que salga un poco, entonces dentro de lo que sale hay que echarse para adelante, hacer lo mejor posible de lo que salga y siempre estar en esa tensión de decir tengo que aprender y si me resulta muy fácil es que no estoy aprendiendo, me voy a buscar lo siguiente. No sé si te contesto esa también de la pregunta, pero la respuesta es depende de la pasión que tú tengas, de lo que te salga y que no te preocupes si no te sale exactamente lo que quieres porque luego a lo mejor en la vida esa decisión puede llevar a otra y el camino va para adelante, siempre con la mejor actitud que luego es lo que te va a diferenciar. Muchas gracias. Nada. Venga, las dos que queramos. Una cosita que me gustaría comentar, voy a ser rápido. ¿Cuál es la forma de entrevistar que tienes, Carmen, que has mencionado antes? Muchas gracias. Usted va a pillar el avión de vuelta contigo. Bueno, yo sigo el modelo de Amazon que es el... Nosotros creemos siempre, pero ahora te digo lo que hago yo diferente, pero es hacer preguntas que te den ejemplos reales. O sea, dime una vez que tú demostraste no sé qué para ver en la práctica real cómo la gente ha demostrado ese principio. Pero yo luego me salió, cuando hago mis preguntas luego yo me salgo un poco y una pregunta que hago es la que he dicho antes, que es la que me hizo a mi Francisco, que si yo te doy un millón de dólares ¿qué haces con él? Pues muchas gracias. Hay muchas respuestas a esa pregunta. por aquí a Adrián al delegado del centro. Bueno, no me voy a andar con muchos preámbulos porque la gente se quiere ir a comer. Perdón. Básicamente has hablado de fracasos, de actitud. Me ha recordado un poco a Víctor Cooper cuando decía somos C más H por A siempre multiplicado por la actitud. Pero sí que es verdad que al final como tú también has comentado somos personas y hay momentos que no lo damos más. Ha llegado mi hora y yo lo siento mucho pero me tengo que ir o no puedo más. Esos momentos aunque obviamente la actitud tiene que ser positiva porque como has dicho de los fracasos se aprende. O sea, al final nunca pierdo, gano o aprendo. Perdón, nunca, sí, nunca pierdo, al final siempre gano o aprendo. Pero esa bajada de moral de decir me he equivocado, lo he hecho mal, sé que tengo que mejorar pero ahora como me recupero o no he estado a la altura de X circunstancias. ¿Cómo tú como trabajadora de Amazon que está en un cargo muy importante lo asumes y recuperas esa actitud de nuevo? No sé si me he explicado. Es una pregunta muy buena porque es la reacción al fracaso. Hay gente que se derrumba y yo lo he visto. He visto gente que se derrumba mucho y yo me derrumbaba mucho antes. A mí cuando me decían que algo lo podía hacer mejor era como horrible. O sea, como yo no lo he hecho eso, yo no lo he pensado, o sea, como a mí me costaba muchísimo escuchar el feedback. De verdad que yo sufría, o si una reunión había dicho una cosa que no estaba bien y me pasaba toda la noche pensando en la cosa. A lo mejor había hecho 10 días y una más. Estaba toda la noche con la una. Y eso no es sano porque eso no ayuda a hacerlo mejor la siguiente vez. Yo el cambio mental que hice es aceptar que soy una humana imperfecta y que me voy a equivocar muchísimo. Y he aprendido a quererme con mis imperfecciones. Aunque parezca algo, a lo mejor eso con esta edad que tenéis no lo entendéis, pero llega un momento que uno aprende a quererse tal y como es. Y entonces cuando tú sabes que eres un ser imperfecto y que te vas a equivocar y te equivocas y dices aquí está la oportunidad de crecer. Entonces te lo tomas de otra forma. No te caes y te derrumbas el por qué no habré hecho. No, simplemente qué maravilla, una oportunidad de crecer. Entonces yo he cambiado el chip. Yo ahora ya si algo me va mal pues como lo que espero y lo busco no le temo. El miedo no pasa nada tener un poco de miedo siempre y cuando no te paralices. El miedo siempre lo tenemos un poquito. Estar fuera del comfort zone va a ser un poquito de miedo. Pero bueno que hay que quererse a sí mismo hay que perdonarse que nos vamos a equivocar mucho no pasa nada pero esa actitud y esa habilidad de remontar es fundamental porque es que si no te vas a pasar toda la vida bajándote de bajón. En Amazon no te dan muchos piropos. Casi todas las reuniones los comentarios es cómo lo puedes hacer mejor. Ahí te tienes que motivar a ti mismo que si no te pasas escuchando todo el día lo que no has pensado lo que puedes haber pensado mejor es como nosotros crecemos en Amazon esa es la cultura no es una cultura de elogio es una cultura de mejorar todo se puede mejorar todos podemos ser mejores todos lo podemos hacer mejor y no pasa nada que no lo diga alguien nos está dando un regalo el día que te dejen de dar consejo y de dar feedback ese día preocuparos quiere decir que no están invirtiendo en vuestro desarrollo una persona que te da un consejo de algo que puedes hacer mejor te está haciendo un favor al final o sea que yo os recomiendo que lo haces bueno que os alegréis de ese feedback y no pasa nada se puede arrumbar en un rato no pasa nada pero al día siguiente hay que levantarse que sale el sol y es otro día empezamos de nuevo la diferencia es el que se levanta el que no se levanta una pregunta muy bonita muchas gracias ¿alguna última? Pedro no se puede pero si Pedro dijo que no bueno yo solo quería preguntarte no es una pregunta tan bonita ¿cómo desde Amazon como ahora mismo como el gigante en el bloque occidental del comercio online ¿cómo os vais a poder defender de los digamos big e-commerce chinos como Pindio Duo Alibaba JD que van a eventualmente salir de China y competir con vosotros en Europa y en América y luego por otra parte ¿cuál podría ser el margen operativo que tú le ves a largo plazo en el sector retail de la venta online? si va pero vamos si alguien está interesado en esta pregunta pues a mí me interesaba bueno te contesto rápido en Amazon nunca nos obsesionamos con la competencia es una empresa que solo piensa en el cliente y eso es cierto no es una respuesta caneada que te doy entonces nosotros nos preguntamos siempre estamos ¿qué es lo mejor para el cliente? y trabajamos eso no observamos la competencia entonces no pensamos que siempre lo que más le interesa a nuestro cliente es la mayor selección del mundo a los mejores precios y con la más conveniencia posible y más rápido que Amazon no más conveniente que Amazon por ahora no hay nadie pues yo creo que nuestro rector y ya está la suerte que nos acompaña bien pues en primer lugar un saludo a quien soy los verdaderos protagonistas hoy porque realmente ha sido un placer un placer tener la ocasión de compartir este rato con Carmen esta mañana hemos estado hablando y ha sido una de esas experiencias que creo que merecen la pena la universidad gracias a ella gracias a su experiencia de vida gracias a su responsabilidad a su trayectoria profesional nos reconcilia con lo que somos como universidad seguro Consuelo que verdad que sí al final uno dice esto merece la pena que a pesar de todo merece la pena que estamos haciendo algo importante que la universidad no solo debe de ser ese contenedor en el que se pasan unos años de vida sino que la universidad tiene que haceros una experiencia rica rica en formación pero rica en valores rica en actitudes rica en competencias que no solo se dan en las aulas sino que se acompañan esa es la lección que hoy Carmen nos ha mostrado la lección en la que todos podéis ser alumnos distinguidos ese ese es lo importante de la universidad la universidad pública lo que os puede dar esta facultad una magnífica facultad que ha ido creciendo precisamente para hacer estas experiencias de vida reales simplemente simplemente pensar que hay algo que la universidad de Granada haya aportado a tu trayectoria de vida Carmen nos llena a todos de orgullo y nos reconcilia con lo que es nuestra función más allá de rankings más allá de 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 Sangay y de nuestros resultados de investigación los mejores frutos son los que nacen de nuestras aulas esos son nuestros mejores frutos esos son nuestros mejores resultados que a lo mejor no se miden en ranking pero se merecen y se miden en experiencias de vida por eso gracias gracias por señalar caminos que nos llevarán a muchos sitios. Desde la universidad estamos seguros que lo único que pretendemos y ojalá también vosotros nos ayudéis, es precisamente a daros esa oportunidad, porque la universidad sobre todo tiene que ser la palanca desde la cual podéis construir vuestras vidas, vuestras experiencias de vida, que yo creo que son para lo que estamos. Muchas veces cuando nos veáis, cuando veáis a vuestros profesores a través de Prado, de vuestros TFGS, etc., realmente esa es nuestra función, ayudaros a tener ese papel distinguido en la vida y que nunca os olvidéis de que pasasteis algún tiempo de vuestra vida haciéndoos personas, haciéndoos ciudadanos del mundo, pero también con esa alma mater que debe de ser y siempre debe de estar. Eso es el veneno que debemos inocular, que es la Universidad de Granada, construir ese concepto de pertenencia, pero al mismo tiempo hacerlo entre todos. Los que estamos ahora y los que han estado y son nuestro ejemplo. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por inaugurar este programa. Gracias al programa, a Raquel y a todo el equipo, a todos los vicerrectores que lo han hecho posible, pero realmente este programa no está hecho sino para vosotras y vosotros, que sois los destinatarios de que podáis intercambiar este diálogo, que es un diálogo para hacer mejor vuestro futuro. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Un ejemplo. Un orgullo. Gracias. 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 Gracias.